63 años. Oye, usted dice que usted me contó una vez que Dios le había hecho un milagro a usted. Bueno, la fe y la fortaleza, cuando tú la tienes en Dios, todo lo puede lograr. El 14 de marzo del 2010, en la ciudad de Buenos Aires, recibí un tramplante hepático. Esto quiere decir un tramplante total, calavérico. 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 Que Dios tenga en su seno, y descansando en paz, quien me donó, su hígado. Su hígado. Un hígado de otra persona. Ya. Total. Y le funciona bien. Voy a cumplir nueve años con este tramplante y esto está caminando bien. Pero gracias a la ciencia, los médicos también hay que reconocer que ellos pusieron su gran parte en su preparación científica. Y esto hace que esto sea un éxito. Pero tenemos que poner de ahí, de nuestra parte, cuidarnos para tener buenos días. Ya, y pero, pero, ¿y cómo se encontró ese donante usted? Porque supuestamente usted ya se iba a morir. Bueno, estos son unos procesos muy largos. Los médicos tienen que prepararnos. 30 meses tuve que irme a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Porque en el Ecuador, en ese entonces, no lo hacían. Gracias a Dios, hoy en día, ya la ciencia ha progresado en el Ecuador. Y ya lo hacen en Guayaquil, en el hospital de Ibernaza. Quiere decir que un man que no tenga plata se hubiera muerto por ese tiempo. Bueno, el recurso cuenta, el recurso va, pero a través de las instituciones del Estado. Ah, a través del seguro. Del seguro social. Ellos le pagaron todo. Y con recursos propios también pude lograrlo. Porque hubo una persona que no tenía para irse a vivir allá. Bueno, los temas allá en esa parte, siempre se busca. Siempre hay que dialogar, buscar la opción, que nunca darse por vencido. Oye, señor, ¿y de qué le provino de esa enfermedad? Bueno, la historia es muy larga, pero brevemente. Mucho desorden alimenticio. Pero comerse nomás que sí tengo tiempo. Mucho desorden alimenticio. ¿Cómo desorden? ¿Qué es tu comida? Comer cosas de mucha grasa, mucha harina, mucho recargo. Y la automedicación me perjudicó mucho. ¿Qué era la comida que usted se ve ingerir? Bueno, la comida, tú sabes, la comida en la calle, en la fritada. ¿Le gustaba la fritada? La fritada, mucha fritura. ¿Le gustaba a usted? Eso me hace daño. Y nos hace daño a todos. Y yo recomiendo que tengamos un orden en nuestra alimentación. Yo no como fritada. Yo no como fritada. Bueno, yo lo felicito porque usted también ha bajado de peso. Ah, sí, porque... Se ha bajado, entonces. Un médico o alguien le dijo, o su esposa, su laboral, le dijo. No, yo hago deporte. Baja deporte. Ese es todo. Yo hago deporte. Ahorita que tenemos estos hermosos parques en la ciudad de Puerto Viejo, tanto La Rotonda como Las Vegas, no podemos ir a hacer deporte. ¿Le parecen los parques hermosos? Totalmente. Es lo mejor que ha podido suceder. Aquí en Puerto Viejo. Después del 16 de enero. Eso nos levantó. La autoestima del portovencio vivía diferente. Ah, sí. Me gusta cuando la gente habla positivamente. Voy a decirle algo. De que psicológicamente puso bien a la gente los parques. Eso nos salvó a muchos. Creo que a todos. Porque nos animó a seguir. Y la ciudad está creciendo. Buena visión. Usted ha tenido buena visión de eso. Hay gente que me ha hablado también, pero la visión que usted... Es que mire, en la vida también hay que capacitarse. En la vida hay que ilustrarse. Tener conocimiento. Una señora, una doctora, después del terremoto nos dio una charla postraumático. O sea, después del terremoto. Terremoto es un evento, después viene el otro. Entonces, es una doctora en psicología. Dice, ahora viene lo maduro. Y cuando vio que construyeron los parques, la administración de Agustín Casanó. Acertadamente decidió construir estos dos hermosos parques. Que le dieron a la ciudad tranquilidad. Al ciudadano en sí. Tener confianza y levantar su ánimo para seguir. O sea, usted sabe que yo le hice una entrevista ayer al alcalde. Yo dije que era el mejor alcalde del Ecuador. Porque nunca Portobiejo ha tenido un alcalde como él. Desde que vino a la alcaldía, transformó Portobiejo. Antes Portobiejo era una nube de pólvora, puro hueco. Las calles sucias, no había agua. Desde que entró este señor a la administración pública, Portobiejo está cambiando, está regenerando sus calles. Hay unos hermosos parques. Estamos de acuerdo, coincidimos en todo eso. Por sobre todas las cosas, orden, disciplina. El problema es que cuando nos ponen y dicen, señor, no se estacione ahí porque es prohibido. Usted dice, no, me estaciona porque me da la gana. Ahí está el problema. Y después viene que le asoman las multas. Y que esta ciudad es cara, ¿no? Y vamos correctamente. Entendamos lo que dice la ley. Cuando veamos un letrero que está ahí y nos dice no estacionar. Es por algo que tiene que hacerse caro. Donde se estaciona las motos, debe de respetarse el espacio para las motos. Donde es el espacio para el discapacitado, para una persona mayor. Démosle el paso, démosle. Y eso es saber vivir en una ciudad que se proyecta y que sobre todo respeto para el ciudadano. Así que usted es un milagro de Dios. Yo no considero... Uno día buscando lo que es para que quede plasmado. Yo no considero esto, realmente lo que somos católicos, si lo creemos. Ayer estuve en la ciudad de Guedequil, haciéndome el control justamente. Y me dice, pues, tú estás perfectamente. Porque me dice el control del corazón y el control hepático. Dice, todo va bien. Pero contrólate en la alimentación. Lo básico. Caminemos todos los días. Se camina todos los días. Demos un espacio a nuestro tiempo, a nuestra vida. Lo precioso es que tenemos. Sácale 45 minutos, 60 minutos. Ya, no acepto cuando dicen que no tengo tiempo. Si hay tiempo. Claro, si hay tiempo. Todo es cuestión de organizarse y poder avanzar. Claro, si hay tiempo. Como que sea de noche, de mañana, de tarde. Totalmente, de acuerdo. Ahí aquí hay unas obras grandes en portugués que uno no se da cuenta. ¿Cuáles son? Usted conoció anteriormente aquí lo que existía, que se llamó el muladá. No, no, no. El basurero. Ah, allá donde está el parque ahora. Allá en otro lado. Onde es el basurero actualmente. Arriba en la loma. Ah, ya, sí conocí. De cementerio. No hay basura. Y eso cambió para bien de los portovejenses. ¿Cómo no hay basura? Ya, la basura la recicla. Allá. En orden. La ponen bien. Prácticamente se ha convertido en un parque. Allá. Sí, arriba. Ah. Lo invito a que usted vaya y lo observe. No, me recién me da. Bueno, mire que... Me entero. Yo un día le dije a unos niños. Este, cuéntenme cuántos gallinazos vuelan. ¿Verdad? Y yo les doy un premio. Allá no vuelan gallinazos. Ya no hay gallinazos. Si había antes 100, ahorita no encuentra 10. Y eso quiere decir porque hay calidad en el reciclaje. ¿Y sabe qué pasó con eso? Y ustedes, ni ustedes nos damos cuenta. Respiramos mejor. Ya no hay la gran contaminación de lo que sucede allá arriba. Porque todo ese smog, esos líquidos delixiviados, se venían a la ciudad. Ahora están eso en unas celdas bien organizadas, bien ordenadas para ser mandadas con gases a la atmósfera. ¿A la tierra? Así es, señor. Ah, chévere. Constantemente, eso es algo que hay que difundir por el bien de todos los ciudadanos, propios y extraños. Porque usted va a una ciudad y respira, la contaminación le afecta su salud. Señor Gonzalo Zambrano, ¿y cómo está la política usted con...? ¿Usted, por quién va a dar su voto? Bueno, estamos apoyando al ingeniero Agustín Casanova. Estamos apoyándolo porque eso hace que darle confianza. Y estoy participando para aconsejarlo. No, ¿por qué partido? En la lista del camino, con Agustín Casanova. ¿En qué puerto está? Estoy en cuarto puesto por el Distrito 1 y tenemos confianza y mucha fe de que vamos a salir adelante. Ah, está participando usted, lo felicito. La ciudadanía nos conoce, sabe de nuestras conductas. A veces puede que se nos suba el carácter, pero es propio el temperamento que tenemos para que haya orden. ¿Usted se considera que tiene un carácter fuerte? En su momento, sí. Pero hay que controlarse. Pero hay 25 contra 75. Porque el reto del día lo paso contento y feliz. A ver, sonríase porque te da la noche. Oye, lo felicito, lo felicito por trabajar por la ciudad. No, no, si no. Falta el eslogan al final. ¿Cuál es el eslogan? Que usted ya lo conoce. ¿Cuál? Vamos aquí con mis amigos a decir, a ver, vamos. ¿Cambio, ir? ¡Fuera! ¿Cambio, ir? ¡Fuera! Ay, chévere, bacán. Lo felicito. Gracias. Que Dios me lo bendiga. ¿Y pasa algo? Ay, te quiero ver, pasa algo. Que Dios lo bendiga.